Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Bueno, ¿cuál influenciador vamos a tener hoy, Juan David? Porque yo sí quiero saber, ya nos preguntan, ya han estado escribiendo, todos ya quieren salir en esta semana. Claro que sí, Sergio. Hoy tenemos a Camilo Duque. Camilo se encarga de viajar por todo el mundo. Imagínate, un influenciador que viaja, que conozca lugares, que explore culturas, diversidades, que nota. Además, lo bueno de estos influenciadores de viajes es que van, viajan, les pagan y además postean, mejor dicho. Ese es el trabajo ideal. Y pasan de una nota. Pero Camilo en especial se encarga de mostrarnos la diversidad que tenemos por el mundo. Qué bonito es eso, Sergio, de mostrarnos los lugares emblemáticos, lugares patrimoniales, lugares gastronómicos que tiene nuestro país, además diferentes países. Camilo se recorre a todo el mundo, aparte de hacer trekking, que es un tema de escalar montañas, de irse por todos estos paraísos, de estos bosques ancestrales que tenemos también acá en nuestra ciudad, en nuestro Valle de la Borrá. Camilo se ha encargado de mostrarnos eso día a día, en su TikTok, en su cuenta de Instagram, con temas de reels, temas de videitos, que nos ha llevado a cautivarnos y a mostrarnos esa esencia bonita que tiene nuestro país y además nuestro mundo. No, y es que también hay que tener ropa para la playa, ¿no? Uno cuando va de viaje, pues para sacar la misma pantaloneta del año pasado, pues como que no otra vez. Claro, Sergio, es la indumentaria perfecta para la playa, para el verano, para ir a conocer países, para conocer playas. Imagínate, un outfit, un outfit es un vestido de baño también. Un vestido de baño. Hay que ir con estilo a la playa. Hay que ir con estilo a la playa. Y ustedes sigan conectados con toda la programación de Telemedellín Aquí te ves. Y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.